De la tinta digital, pero empecemos con eso probándola. Vamos a probar la tinta digital, a ver si nos sirve, porque esa es la herramienta que estamos usando. Ni saben lo que tuve que hacer para poder recuperar la máquina. El problema era la máquina. A ver, a ver, a ver, si lo logramos captar. Sí, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, se puede ver. Sí, se ve perfecto. Tuve que volarme toda esta máquina. Venga, pues entonces voy a venir con una página en blanco para repasar un poquito lo de ayer. Página en blanco. Estamos integrando. Estamos integrando. Y eran dos casos. ¿Por qué está tan gruesa esa tinta? Eran dos casos. Uno era el caso, era la integral. Totalmente reconocible. Sí, porque no se escuchó bien. Ayer estuve viendo el video. Aquí lo subí el video. Pero estoy escribiendo mal eso. Aquí subí el video porque en algo tiene que servir. Hay compañeros que no tuvieron, no tienen oportunidad de estar en las clases. Pues entonces debe servir para algo. Ese era el caso uno. En este caso solo tenía que completarse cuadrados en el denominador y buscar una fórmula. Siempre se podía aplicar una. Y en el otro caso era un poquito más largo. Quiero repasar el segundo. El segundo caso era cuando el numerador se trataba de un polinomio lineal que va a ser el grado de la derivada del denominador. Le llamaban AX más B. Es claro. Vamos a ver, ahí no están silenciando micrófono. Me toca a mí. Ahí está. Y aquí era cuadrado. Por supuesto que aquí debería ir todo multiplicado por el D de X. ¿Cuál fue la idea que decíamos ayer que debería utilizar? Lo primero que hace uno es tomar el denominador como una nueva variable. En ese caso puso la tradicional, aunque recordemos que no es obligatoria el trabajar solo con U. Puede ser que en un examen le quiten la variable a uno, le pongan la expresión original en base a U para que usted se enrede. No se cambia a otra, sigue el mismo protocolo. Al derivar esto, nos quedaba y nos va a quedar siempre un polinomio lineal. En general se miraría así. La idea no es dar fórmulas generales, porque las fórmulas no son tan agradables. Estar todo perdido. Suficiente con las de la lista. Y la idea, claro que ayer no se escuchaba y de repente escribí muchas cosas y no se miraron, es, como esta es la derivada, lo que busca es sustituir este D de U. Pero ese D de U tiene que aparecer aquí arriba. El D de X ya está, que es este. Solo faltaría exhibir esta expresión. Pues entonces empieza la construcción. De este hay que sacar este de aquí. Porque tengo que sustituir D de U. Si no aparece esta expresión en mi integral, ¿cómo lo voy a sustituir? Ya sé que abajo es un U. Y si logro encontrar ese D de U arriba, entonces es un logaritmo natural, porque me quedaría D de U arriba, pero es un U abajo. Entonces esto hay que construirlo. La construcción va a llevar o va a dejar colaterales. Como constante sumándose, construcción. Como constante sumándose o restándose. Más o menos así trataba. Una vez que tenga esto, esté en el numerador, de repente aquí le queda una constante K. El siguiente paso era dividir este entre la expresión, que ahí va a ser el logaritmo natural. Porque arriba me va a quedar D de U por la construcción anterior, sobre U. Y esta otra va a ser K sobre ese polinomio que sería el caso anterior. Cuando me toque dividir ese número K, que va a ser el colateral, que va a quedar de completar cuadras o de construir el numerador. Bueno, esta expresión entre la de abajo con el D de X sería el caso A. O el caso, pongámosle uno con un número romano, vamos a estar usando A. Y el número 2. Entonces en eso consiste este procedimiento para estas integrales. Vamos a hacer uno más, para que quede totalmente claro. Y ahora parece que no hay mucho problema con el audio. Vamos a ver ahí que me están saliendo. Sigo, entonces voy a borrar esto. Borrémoslo. Y pongamos uno más. Ejercicio pongamos. Espero que con esto, si hay alguna duda, que quede claro. Pongamos un polinomio lineal cualquiera arriba. 1 menos 5X. Voy a poner 5X para que pase el número primo. Y no fácilmente va a ser múltiplo de algo. Y es lineal arriba, ¿verdad? Que es lo que busco, el caso B. Y abajo ponemos un polinomio cuadrático con coeficiente principal, incluso negativo. Hagámoslo 2. 2 menos 3X. Vámoslo de esta forma, menos 10. A ver qué pasa. Y aquí pongámosle D de X. Este satisface la forma, el caso número 2. Lo recuerdo a la carrerita. Era la integral de A grande, X más B. Queriendo decir, que es un polinomio lineal. Y abajo era cuadrático. Que se pueda completar cuadrado, por supuesto. Si no, va a ser más fácil. Y aquí pondría D de X. Satisface perfectamente esta condición. Entonces activo el protocolo mencionado en este último proceso. ¿Cuál va a ser el protocolo? Si quiere, póngale números, pasos, pongámosle, pues. 1. Es asignarle una nueva variable al denominador. Me va a ser cuadrado, ¿verdad? Es asignarle una nueva variable al denominador para el cambio de variable obligatorio. Pudiera intentarlo con los casos clásicos de cambio de variable, pero no va a ser posible. Lo vamos a ver ahorita. Aquí va el D de U. Y abajo me quedaría 3X. Menos 20. 3X. ¿Por qué 3X? 3. Me faltaría el D de X ahora. Todo multiplicado por el D de X. Recuerden que la idea es que la integral quede en una variable. Es menester y necesidad sustituir este D de U. Pero para sustituirlo necesitaría este menos 3, ese menos 20. Que incluso puede sacar un signo menos, ¿de acuerdo? Este puede sacar un signo menos. Que debe estar el 3, el 20 y el D de X. El D de X ya está allá. Pero la expresión que lo acompaña no es menos 3 menos 20X. Por lo tanto, no puede sustituirse este por U. Entonces me va a tocar construir esta parte de tal manera que una de ellas se mire como esto. Se mire como es. Si sirviera o si quiero, puedo sacar aquí el signo menos, ¿verdad? Porque al signo menos no tengo problema. Yo lo puedo agregar y lo puedo restar. Eso se miraría aquí, ¿verdad? Y saco el signo menos para no andar peleando con tantos signos. Querría decir, y acordémonos de esas construcciones, que un D de U se debe sustituir exactamente solo por lo que aparece a la derecha. Es decir, todas esas partes con coeficientes y ese término lineal, pero con el signo menos. Sabemos nosotros que el signo menos es un número. Representa la unidad negativa de los reales siempre. Por lo tanto, eso se remedia multiplicando por menos uno y dividiendo por menos uno. Eso no es problema. El conflicto va a ser cómo conseguir ese 3 más 20X. Para eso nos vamos aquí. Mira, para eso nos vamos allá. A ver cómo hacemos para conseguirlo. Si es que se puede o no se puede. Aquí por lo menos tengo, allá tengo el 5. Voy a empezar las construcciones. Voy a empezar a agarrar esto hasta que el numerador me exhiba en una de sus partes toda esta expresión. Desde aquí no tengo problema. Lo puedo hacer de varias formas. Directo, despacito, para que se entienda. Vamos lento. Comparo. El coeficiente de la X en mi integral es negativa. Y aquella simplificada es positiva. Por lo tanto, si no cambio ese signo, va a ser imposible que el coeficiente de esta X sea el coeficiente de aquella. Imposible. Entonces lo primero que voy a hacer de aquí es sacar el signo menos de factor común. Para que me quede el término en X positivo y ya se está apareciendo aquel. Bien, después mi trabajo va a ser que se convierta en 20. Veamos, entonces a ti. Si saco el signo menos, se miraría, lo voy a poner arriba. Esto sería como haciéndolo en cámara lenta. Sería menos 1 más 5X. Repito, esto se puede hacer de un montón de formas. Pero creo que esta me puede servir. El D de X, pues, es claro que lo estoy copiando. Y abajo también todo está sujeto a copia. Confirme si me están escuchando y me están entendiendo, compañeros. Micrófono. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, creo que queremos que quede claro. Ahora, hecho eso, fíjense que no estoy preocupado por la constante que corresponde al 3 allá. Eso es después. Primero me estoy preocupando porque la X allá, en la integral que estoy resolviendo, se vuelve a 20X. Ya lo tengo positivo. Este signo menos yo no lo agregué. Solo lo saqué de factor común. Ese signo menos que está aquí puede servirme por este. Ya no tengo que multiplicar por menos y dividir por menos. Porque el signo menos ya está saliendo en todo el numerador. Que eso me sirve para el D de U. Pero, ahora, en ese 5 yo no necesito que sea 5. Según lo que ya vengo trabajando a la derecha. Lo estoy comparando. Debería ser un 20. Pero este es facilito. Si aquí es 5, solo multiplico por 4 toda la integral y la divido por 4. Aquí voy a poner el divisor. Pero allá voy a multiplicar. Lo voy a hacer de un solo. Todo el numerador por 4. Este sería menos 4. Y este otro se convertiría en lo que quiero. Todo eso es válido. Puedo sumar, multiplicar, dividir. Algunas veces también puedo dividir con variables. Siempre y cuando la variable quede solo adentro, se puede multiplicar y dividir por variables. Pero las variables no pueden salir de la integral. Porque esas son sujetas al procedimiento. Entonces, aquí ya pondría, ¿cómo lo tengo en color rojo? Para que lo vayamos viendo. Ya tengo la primera parte. Se convirtió el coeficiente de la X en el 20. Me vengo despacio para que miren y comparen. Ese 20 es el que ocupo ahí. Ahora, mi trabajo es que la constante que aparece, y voy de regreso en esta integral, sea menos 4. Menos 4 no me sirve. Lo que me sirve aquí es un 3. Este, ¿ve? Entonces, como este es negativo, no valen canciones de estarlo reescribiendo como una suma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sumar 3 y restar 3. Dentro de esta integral. Sumo 3 y resto 3 aquí adentro. ¿Para qué? Para que el 3 positivo me sirva con ese 20 y lo agrupo. Voy a escribir. Sigo escribiendo. Sigo escribiendo. Aquí es un cuarto. No, vamos a color negro. Ese es el único trabajo. Es bonito, divertido más bien. Es bonito. No voy a sacar este signo menos, porque lo necesito para sustituir el D de U. ¿Para qué lo voy a dejar? Voy a poner el menos. Voy a poner el menos 4, que no me sirve. Le voy a sumar, le voy a restar 3. Voy buscando este. Pero si le sumé, le resté 3, tengo que sumarle 3. Ese 3 que estoy sumando es este que necesito. El resto lo copio porque ya lo tenía. 20X. Puras construcciones. Pero construcciones de lujo. Y pongo D de X y abajo no estamos haciendo nada. Solo estamos copiando los 2, menos 3X, menos 10X cuadrado. Vea el procedimiento. Qué elegante es esto. Por eso dicen que el cálculo es mucho mejor que las demás álgebras. El álgebra rompe la cabeza. Lo que pasa es que también cuando uno viene a estos niveles, ya viene con buen pensamiento. Ahora voy a agrupar. La gran matada que se está pegando usted es para agrupar esto. Que D de A tiene usted exhibido, que es el D de U. Por supuesto el signo menos le va a tocar acompañarlo después. Pero eso va a posterior. Vamos en orden. Vuelvo a color negro. Sería entonces, este lo voy a agrupar y lo voy a juntar. Y este también lo tengo que sumar. Es claro que esto da menos 7. Lo puedo hacer en una siguiente línea. Lo puedo mostrar también. Sería, pongo este término agrupado. 3, tal y como se ve allá, incluso. 3 más 20X. No se me olvida del signo. A veces se me olvida. ¿Estamos? Ese sería un grupo. El signo menos estaría afuera. Lo estoy dejando pendiente. Esto lo aplico después. Luego tendría menos, que sería el menos 7, que estoy encontrando ahí. Menos 7. Así. Ahora, el signo menos está afuera. Recuerde que voy a multiplicar por menos. Entonces, voy a multiplicar por este menos que está aquí. Este me quedaría negativo. Y este 7 pasaría a ser positivo. Es decir, agrupo esto y agrupo aquel. Este me queda menos 7. Por este menos es más 7. Este me queda positivo. Y por el menos, es lo que quiero. Que estoy mostrando ahí, comparando los signos. Entonces, todo eso, todo, corchetes, vea qué construcción más elegante. Desde X y abajo sigue siendo lo mismo. Ojo, que no estamos ni siquiera encontrando una fórmula. Atenas estoy construyendo. Por lo tanto, en este no se vaya a dormir. Listo. Una vez hecho eso, con los pasos que les mencioné antes. Ahora voy a dividir este primero entre el de abajo. Ya sé quién es U. Ya sé que arriba va a ser D de U. Esta integral va a ser directa. La que va a hacer un poquito de trabajo es la última. 7 entre ese número. Que sería la otra, no la número 2 de este, sino que la 1. Que ya vimos también. Voy a separar un cuarto. Está afuera. Si quieren, pongo dos integrales para que las miren. Un cuarto que multiplicará todo lo que queda aquí. La idea de esto es separarlo como una suma por división. Es decir, el primer término entre este y el segundo término entre aquel. Para eso fue la gran matada de las construcciones que nos hemos dado. Entonces voy a escribir este primero. Ya con su D de X. Se miraría así. Y menos. 3 más 20X. Este es un lujo. Esto es de lujo. Pongo D de X porque estoy dividiendo. Y abajo pongo el denominador que ha tenido. Hasta ahorita ya voy a empezar a integrar. Antes no. El tema que viene después se llama integral definida. Es esta misma integración con unos pasos diferentes al final. Esta es la primera. Cuando dividí primero entre el denominador. Ya tengo el primero. Y es más, todo esto ya sé que es D de U. Todo esto. Si es lo que está ahí, pues. Por eso me maté. Esto va a ser U. Este es D de U. Esto va a generar un logaritmo natural. Es una integral inmediata. Le llaman ello. Ahora sería 7 partido entre este. Pero es más. Pero el 7 ya lo voy a sacar. 7. La integral de. Y aquí pondría D de X. Partido entre X cuadrado. Más BX. No. ¿Por qué A es X cuadrado? ¿De dónde estoy sacando A es X cuadrado? Espérense. No estoy dando. No estoy explicando de manera general. Sería en el orden. ¿A ver cómo está ahí? Hacemos color negro. Sería 2. 2. Menos 3X. Menos 10X cuadrado. Estos ejercicios. De estos se ponían en los exámenes. Antes no faltaba nunca uno. Jamás faltaba. Mire el trabajo que hay que hacer. Sin usar fórmula. Porque ¿para qué voy a hablar de fórmula? Mejor un procedimiento. Entonces, ahora sí. Me faltan un cuarto. Un cuarto lo dejo afuera. Me faltan desde corchete. Un cuarto multiplica todo eso. Y aquí me faltó el signo de integración. Aquí me faltó el signo de integración. Ahora sí. Es la integral de este más la integral del otro. Le puse el de X correcto. Entonces, ahora vamos a proceder. Un cuarto. Estas integrales, si lo deseara, lo puedo hacer de manera separada. No tengo que hacerla aquí. Agarro una parte de mi hoja en blanco y trabajo aparte. Esta otra la encuentro separada. Después uno de los resultados. Sería un cuarto. ¿De qué? Recuerda que esto se llama U. Esto es U. Aparte lo debería hacer. Este es U. Y todo lo de arriba, todo esto, con todo el signo menos, es de U. Todo esto sería de U. ¿Y qué me va a quedar? La de U sobre U. Ese es un logaritmo natural. Multiplicado por un cuarto y un solo sería un logaritmo natural. Voy a poner el U ahorita. Puedo haber puesto ya de un solo. Aquí debería poner todo el polinomio cuadrático. Valor absoluto. Este integral es directa. No lo olviden. Es un logaritmo natural. Ya conseguí una fórmula. La otra, si quieres multiplico por un cuarto y un solo, sería siete cuartos. Por lo que salga de integrar esta expresión. Pero para esta expresión me toca completar cuadrados. Vamos a completar cuadrados. Para que repasemos de un solo esto y ya no volvemos a hacer uno más de estas cosas. Vamos a ver. Voy a borrar aquí. A ver dónde estamos. Sí, voy a borrar aquí. Espero que ya por lo menos vayan tomando notas. Oye, si no, al video. Acuérdense no quedar solo viendo el video sin escribir. Cuando tomemos un video, lo miremos. Siempre hay que agarrar un cuadernillo y apuntar. Hacer un resumen. Hay que llevarlo ahí para que no se le olvide. Porque no es lo mismo que esté en un video que usted lo tenga en el cuaderno a la mano. Agarro la integral. Agarro la otra integral. Esa la vamos a hacer separada. Sería la integral. El siete cuartos lo dejo ahí. Del DDX para recordar y repasar el último ejercicio. Sería este. El siete cuartos lo de ayer fue la clase. ¿Ayer fue la clase? ¿O cuándo fue? Sí, fue ayer. Fue ayer, ¿verdad? Estuve perdido. Estaba concentrado. Ayer tuve todo el día trabajando en esta computadora para reparar los daños. Y revisando los exámenes de ustedes. Ahorita se me había olvidado la clase para mi formación. Por eso llegué tarde. Estoy revisando exámenes. Ya casi termino. Me faltan las tareas. Sigo. Entonces completo cuadrados. Pero para completar cuadrados tengo que sacar el menos 10 de factor común. Si no, no voy a poder. Entonces si saco el menos 10 sería X cuadrado. Porque recuerden que la fórmula opera con coeficiente 1. Este, como saqué el menos 10 sería más 3 sobre 10. Estoy dividiendo entre menos 10 veces X. Y este sería menos la mitad de 2 es 1 y la mitad de 10 es 5. Un quinto. Se miraría así, ¿verdad? Ya le estoy dando los arreglos para completar cuadrados. Y la variable de completez siempre es partido entre 2, pero al cuadrado. Y arriba, colores, para no marearlo, siempre es el coeficiente del término medio, pero solo cuando la X tiene coeficiente 1. Si no, no vaya a tomar eso B como B sobre 2. Quiere decir que el B esta vez, color amarillo, no pongamos el de azul. Quiere decir que este haría las veces de B, que es el que va aquí, ¿ven? Voy a poner otro. Ahí tú vas a poner el menos 3 como estaba ya originalmente. Mientras este no sea 1, no puede tomar este como B para calcular la constante de completez. Entonces sería 3 sobre 10, es el que pongo aquí, pues. No sé qué procedimiento vieron para completar cuadrados, pero aquí le estoy mostrando todo. Solo falta que le demuestre dónde sale K y por qué K es ese. Solo faltaría. Y escribo, por lo tanto K es igual, abajo, arriba queda un 3 y abajo queda un 20. Sería 3 sobre 20 e iría al cuadrado. Entiendo que eso debe ser 9 sobre 400. Eso es lo que voy a sumar y restar ahí adentro. Viene la completación de cuadrado. Por lo menos la suma de constantes sería X cuadrado más 3 sobre 10. Me acuerdo en 110 que venían preguntas que le pedían encontrar o completar cuadrados. Con este, si este método lo vio, pues, rapidito se hacía. X, ahora, como ya este y con aquel va a ser trinomio cuadrado perfecto, voy a poner más, no pongo menos porque recuerda que no cumple los signos. Lo aplicaba ayer. Y voy a poner ese cuadrado como está. 3 sobre 20. ¿Para qué voy a poner 9 sobre 400? Después voy a ocupar la raíz cuadrada. Entonces lo pongo como 3 sobre 20 al cuadrado. Ahora pongo el 1 menos 1. Puedo poner incluso este mismo. Pero aquí, menos. Voy a poner y sumarlo para que lo estemos viendo. Lo puedo poner donde yo quiera. De todas formas, una suma es conmutativa. Y lo voy a poner con rojo para que lo mire. Como ya lo puse positivo, ahora lo pongo negativo, pero no lo voy a poner como potencia porque me va a tocar sumarlo con el 1 quinto. Pongo menos 3 sobre 400 que es el mismo y... Menos 9 sobre 400. 9, perdón. Sí, gracias compañero. Y a tiempo, así me gusta. Así me gusta a tiempo. Me ayuden. Sí, porque recuerden que la idea es que no estoy yo solo. Estamos todos aquí trabajando. Gracias compañero. Menos 9. Y aquí pondría menos 1 quinto. Y cierro corchete porque FK no me va a enredar. Ahora simplifico. Ya tendría la fórmula que buscaba. Ya le puede quedar a usted. Sería menos 10. Corchete. Aquí sería trinomio cuadrado perfecto hasta allá. Es decir, la raíz del primero, como son positivos los signos, es más la raíz del último. Por eso lo puse al cuadrado que es la misma expresión que está ahí abajo. Aquí ven. Para que no estén sacando raíces. Ese es 9 sobre 20. Perdón, 3. Ahora estoy al revés. 3 sobre 20. Concentrado. Porque estos errores que estoy cometiendo aquí involuntariamente también se cometen en el examen. Recuerden que el examen retiene presión. Y a veces uno se le olvida poner que era el cuadrado o que no era el cuadrado y aquí es desastre. Ahora sí, en esto se ayude. Le pido ayuda. Que me sume menos 9 sobre 400 menos 1 quinto. Eso va a ser negativo y esa va a ser la última parte de mi expresión para completar cuadrado. Ojo que tampoco estoy integrando. Solo estoy dándole forma para conseguir la fórmula. ¿Cuánto da eso? Menos 89 sobre 400. 89. Gracias compañera. Sobre 400. Estamos listos. Quiere decir que este denominador se puede sustituir por todo esto. Lo voy a hacer. Si lo hago por paso. Despacio. Vamos a ver tamaño grande de esto. Tac, tac. Aquí. Voy a borrar esto. Gracias. 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 Gracias.